Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés bien y nos acompañe el capítulo número 8 de Sherlock, que después del último capítulo que dejó tensión con la chica, que supuestamente algunos dicen que es la mujer de Sherlock, que va a ser la mujer de Sherlock, que no sé, no hay idea, yo lo único que sé es que me dejó, lo voy a ir al último capítulo, en fin, pues esta mujer era, ¿cómo se llamaba? Adler, es verdad. Y tiene Adler, es verdad. La chica es submonitorista y se la junta con Sherlock y es que es la mezcla, bueno, en fin, ¿qué tendrá en ese pin? Que no lo sabemos nada, seguramente no sabemos qué tiene, porque decían que era manipulación sexual y bisexual que tenía el otro, pero en fin, yo creo que no es mentira. En fin, como hacemos a los hermanos de Sherlock también, es verdad, porque es el que pide el favor. En fin, un montón de cosas, mi mente explotó, no sé, no sé. En fin, no te quites el traje de baño, capítulo número 8. Una mujer llamada Yui Shirota acude al detective Nagaya, la única hija, Eriri, es criada por una mujer soltera, pero su esposo, Milberton, ha sido amenazado por trasladar el derecho de Eriri a cuidarla. Parece que hay algunas circunstancias en Yui que no quiere dejar a su hija y pide ayuda a los detectives. Bueno, va a empezar, estamos viendo aquí a James, James, esta, imagino que es Yui y su hija Eriri. Imagino también que este será Milberton y la tiene que cuidarse, ay Dios, verás tú, la que sale al pardo, bueno, aquí está Watson. ¿Está escuchando algo? Pero flipando a la vez. ¿Y por qué está Irene aquí, en Mitsuki? Madre mía, ¿ya tenía tu wifi aquí? ¿Serlo? ¿Dónde está mirando Serlo? Nada, mentira. En fin, vamos a ver a la 11. Ahora, ya que estamos viendo a la peque. Y aquí está, que vaya así, perdiendo. Dios, la comida aquí. Esto, a mí me mata, señores. O sea, si le da chocolate, está rico. Vale, el chocolate te lo permito. Chocolate con arroz, yo estoy en plan de... Y después me pones huevo encima, yo el huevo por las mañanas, lo juro, para mí es una hueva mortal, es mi estómago. Eh, ok. No puedo preguntar por qué está... Y ahora sigamos. Eh, dibujos de la... Yo hacía Eruru, por la costumbre. La chica. Eruru ha dicho, no sé cómo se llama. Vale, vale, o sea, Serlo va a ser papá, está diciendo todo papá. Papá. Ok. Ay, Dios mío. Eh. Guazo, tiene como un puñetazo, eh. Como sale, da un golpe o algo, pero no tiene ahí. F, F, pero F. No sé lo que está con los niños, ¿qué? ¿Con quién está? ¿Con los suelos? ¿Está yendo a un barco? Ah, sí, este... Guazo está con los niños aquí, con los estos. Ay, se ha puesto gafitas, la guay. Un curso de Misugi. Guazo, no sé, no sé qué va a... Recuerda que esto va a ser rey enudo hasta que... Hasta que justo ya llegamos a la escena donde esté nuestro querido. Y... Esperadísimo... Esto, yo voy a hacer Freddy Krueger. Lo tendría que ver con... Jack, el destripador. Así que yo nada más es que lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!